Bueno, doctor Nelson Correa, cuéntenme un poco sobre la actividad que estamos teniendo acá, por qué es importante para las estudiantes que conozcan sobre este tema. Buenas tardes, bueno, en este momento estamos realizando un conversatorio denominado el derecho deportivo en el contexto nacional y en el contexto internacional. Es muy importante conocer este tema porque se están haciendo unas reformas importantes a la Ley 181 de 1995, a la Carta Internacional de la UNESCO, a la Carta Olímpica. Entonces, es información de primera mano que nosotros vamos a tener por parte del doctor Néstor Ordóñez Saavedra, quien es el que está dando toda la información referente a las actualizaciones y a lo que ha sucedido con las reformas hasta el momento tan importantes en el tema deportivo a nivel nacional e internacional. Bueno, me encuentro con el doctor Néstor Ordóñez Saavedra, él es el presidente de Arco Fadel. Bienvenido a nuestra universidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento con esta primera charla y especialmente un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, sede de Bucaramanga. Bueno, cuéntanos un poco más o menos de la temática que se habló esta tarde. Bueno, esta tarde hablamos sobre el tema del derecho, especialmente dos ámbitos, del ámbito internacional y el ámbito nacional y precisando pues algunos ejemplos en el caso de Colombia y muy recientes sobre la reforma a la ley 181 y una iniciativa que se está discutiendo en el Congreso de la República frente a la ley del entrenador deportivo. Una de las áreas claves de la cultura física o de las ciencias del deporte es el derecho deportivo, una herramienta o un conocimiento esencial para aquellas personas que se van a desempeñar o bien como entrenadores deportivos o dirigentes deportivos porque son aquellas personas que van a tomar decisiones en su momento, en los municipios, en los departamentos y también podemos decir a nivel nacional.